Hace calor, hace calor, estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella, brindemos con ella, hagamos el amor en el balcón. Mi corazón, mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción, dame paz y dame... Seguimos disfrutando del verano, el show de voz de prensa, hoy el infaltable mate, el calor y el agua, para estar en la pileta de la nación, Arco Isla Pileta, ahí llegamos hoy en San Francisco de Tenerife, a disfrutar del show, a disfrutar del calor, imágenes impresionantes y campeones de gusta para disfrutar lo que tenemos. Si es bella que tú eres guapa, yo te voy a poner boza, tú tienes la boca grande, dale ponte a jugar. ¡Gracias! Le mandamos muchos saludos a nuestra nueva cabana de Arpa Beteada, por supuesto por ayudarlos, en este programa. Pero también, quiero mucho más sobre W3, en la línea, aquí por la pantalla en internet, el primer nombre épico sobre lo que dice W3, que 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 lo que dice W3. W3, que lo que dice 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 W3, que